Soy un hombre muy alegre, me la vivo en la parrana Con amigos y mujeres mi día es la madrugada Una vida es la que tienes, así hay que disfrutarla Entre todos los placeres tengo un gusto que resalta Lo que el muchacho prefiere son los besos de una dama Porque en verdad sin mujeres el hombre no vale nada Así es viejo, sin mujeres no valemos viejo Aparte de lindos seres me apasionan esas armas Son lujos que me protegen y del apuro me sacan También la descargo a veces cuando me toca la banda Se oye el muchacho alegre y mi caballo se destrapa Cuarto de mía muy liebre, muy ligero, trae las patas Muy bonito pa' correrle y en los carriles resalta Me dejó ir para el terre a visitar la plebada Entre cuacus y resos peinamos varias montañas Hay que pasear en la H&N y de paso a varias damas Disfrutense bien mi gente que esta vida no es muy larga Y los que tengan pendientes en caliente hay que saldarlas Porque brincan de repente y la partida se gana ¡Gracias! 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 Gracias.